Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. El día de hoy, el doctor Gatell mandó un importante mensaje a los jóvenes de México. No se había mandado nunca antes este mensaje, no se había enfocado, no se había focalizado en darle un mensaje a los jóvenes, a esta parte de la población mexicana, y hoy les está diciendo esto a través de sus redes sociales. Hace un momento acabo de publicar este video, entonces es importante que difundamos esto. Vamos a ver todo este tema, si les gusta toda esa información, les agradezco mucho, que le den manita arriba a este video, y que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguna nota inmediatamente que la estemos publicando. Vamos a empezar con esto. Recordemos que cuando inicia todo este tema del COVID, se empezó a hablar mucho de a quiénes les afecta este virus, principalmente se dijo que a los niños y a los adultos mayores, incluso aquí hubo información que se reportaba donde decía que el MERS y el SARS y el nuevo coronavirus parecen causar una enfermedad más grave en las personas mayores, aunque persiste la incertidumbre sobre el último brote. Según Jorvi, la edad promedio es de personas de 40 años o más. Entonces, se empezó a difundir que este virus le afectaba principalmente a los adultos mayores. Ojo, ojo, muchos jóvenes, tras darse esta información, empezaron a no hacer tanto caso, siguen saliendo, siguen haciendo fiestas, en esta cuarentena, todas estas, este periodo que estamos inactivos de cuarentena, lo están tomando como vacaciones, y no es así, es por eso que hoy se está lanzando este mensaje del doctor Gatell para decirle a los jóvenes que le paren tantito. Y te vamos a ver el mensaje, es un mensaje, un video importante. Bueno, ¿cuáles fueron o cuáles son los principales síntomas para quienes no lo saben? El día de ayer entrevisté a una chica que es positivo, cabe aclarar que es una chica joven, sí, y cabe aclarar que ella dio testimonio de que no se siente tan mal a pesar de que le diagnosticaron COVID. Es importante decir esto, les puse en la pantalla los dos diagnósticos que le dieron, donde da positivo, pero muchas personas dijeron que se veía muy bien. Muchas personas incluso dijeron, oye, pues entonces no es grave como nos los pintan. Es una mujer joven, veintiséis años aproximadamente, veinticuatro años, y se ve bien, claro que se ve bien, y es portadora, es positivo. Y estos coinciden perfectamente los síntomas que ella nos narró en el video de ayer, que este este video seguramente ustedes lo lo vieron este video, hablé con paciente positivo, aquí en este video justamente narró los síntomas y coinciden perfectamente con los síntomas de los que hoy se están hablando, síntomas comunes, dolor de cabeza y malestar, secreción nasal, tos o dolor de garganta y dolor muscular. Ella presentaba perfectamente estos síntomas comunes, posibles complicaciones, fiebre alta encima de treinta y ocho grados, problemas al respirar, neumonía, sepsis, o incluso pues la pérdida de la vida. Y ella no presenta posibles complicaciones, pero estos son algunos de los síntomas, ¿eh? Ojo con esto. Bueno, se empezó ya a difundir una campaña donde la Organización Mundial de la Salud dice que los jóvenes no son inmunes al COVID. Una vez que se empieza a difundir que le afecta a los mayores, los jóvenes empezaron a dejar de hacer caso, no se cuidaban, seguían en las calles, seguían haciendo fiestas, y se está haciendo un contagiadero. Así lo digo, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Con toda honestidad, el día de ayer hablé con esta chica, donde ella nos confesó aquí, que hice una reunión con siete personas, y estas siete personas se contagiaron, son positivos, ahora, ahora estas personas pueden ir a convivir con sus familias, y contagiar, ahora estas familias pueden convivir con los abuelitos, y llegar a los abuelitos, contagiar, es por eso que hoy la campaña se está dirigiendo a los jóvenes, que le paremos, vamos a escuchar esta parte del video. Pero, Noemi, me gustaría que nos digas, con toda la honestidad, ¿cómo es que adquiriste este virus? Bueno, el viernes pasado, hicimos una reunión en mi casa, de hecho, no éramos muchas personas, éramos siete, pensando en que ya no nos íbamos a ver por todo esto de la cuarentena y demás, entonces, pues, fue la reunión y todo, al día siguiente, dos de mis amigos son esposos, presentaron síntomas, bueno, fue, me parece que el día lunes se hicieron la prueba, les dieron sus resultados día martes y salieron a positivo a COVID, entonces, fue prácticamente eso, éramos pocas personas, y de esas pocas personas, dos resultaban, este, resultaron infectadas, y, bueno, posteriormente, este, los demás. Posteriormente, los demás, o sea, los siete que estuvieron ahí, se contagiaron, ajá, entonces, los jóvenes, principalmente, han seguido haciendo fiesta, ¿no? Yo dije ayer que no me gustaría que juzguemos, ni mucho menos, pero sí que nos pongamos las pilas, sí que nos pongamos las pilas, y como jóvenes, no porque sientamos que vamos a resistir, que no nos pasa nada, sigamos actuando normal, sigamos saliendo a fiestas, sigamos siguiendo antro, si es que siguen abiertos, espero que yo, que ya estén cerrados todos, y empiésemos a hacer un contagiadero. Posiblemente, un ejemplo, si yo lo tuviera, pudiera no presentar síntomas fuertes, pero si voy a ver a mis papás, si voy a ver a mis abuelitos, se los puedo contagiar, y ellos sí presentar síntomas fuertes. Es por eso que hoy se habla que el doctor López Gatell pide a jóvenes no confiarse, pueden tener diabetes sin saberlo, e incluso, incluso les mandó un mensaje hace un momento a través de las redes sociales, a través de sus cuentas oficiales, donde dice, las y los jóvenes no deben confiarse, también se pueden contagiar de COVID, y empeorar si padecen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento. Quédate en casa, no te expongas, ni arriesgues a otras personas. Creo que ese es el principal mensaje. Esta chica que entrevistamos ayer, está fuerte, se ve que está fuerte, que va a salir, pero se infecta a un adulto mayor, no sabemos lo que pueda pasar, y esto es lo que dijo el doctor Gatell en este mensaje importante dirigido a los jóvenes. COVID también le puede dar a los jóvenes, no solamente a los adultos mayores. Las personas adultas mayores, mayores de 60, o mujeres embarazadas, o personas con enfermedades crónicas, son quienes tienen la mayor posibilidad de complicarse. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener una enfermedad crónica y no lo sepan. En México tenemos la más alta frecuencia de diabetes del mundo, o una de las más altas. Esto puede ser que lleve a que haya jóvenes que tienen, por ejemplo, papá o mamá o tías que tienen diabetes, y ellos tienen mayor posibilidad de tener diabetes, aún cuando no lo sepan. Y a veces este tipo de infecciones graves son las que llevan a descubrir que se tiene diabetes, pero en este caso podría ser cuando es demasiado tarde porque se han complicado. Entonces, no se confíen. Me dijo ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen. Esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera. En la juventud es muy importante vivir y vivir intensamente, pero de nada sirve que la vida se acabe por un acto de sobreconfianza. No se confíen, es momento de quedarse en casa y habrá momento para disfrutar la vida cuando haya pasado el peligro. Eso es lo que dice, como que no se confíen, no se tomen a la ligera, habrá tiempos, como que llevamos la vida loca, habrá tiempo de disfrutar, o sea, habrá más tiempo si nos cuidamos, ¿no? Yo creo que se refiere justamente a lo que se ha estado hablando, que los jóvenes siguen haciendo fiesta. Ayer hubo un estudio de Google Maps donde decía que en México siguen en las calles y cómo es que lo identifican porque siguen utilizando Google Maps. Entonces quiere decir que andan fuera de su casa. Ajá. Entonces dice el doctor Gatell, no se confíen jóvenes. Aprovecho también, amigos, amigas, para difundir esto que está circulando a través de grupos de WhatsApp, a través de mensajes de WhatsApp. Y es importante decir que no caigamos en noticias falsas, no caigamos en fake news. Dice Soel Robledo, el director del IMSS, que por el bien de todos y de todas no difundan fake news, noticias falsas. Si nos informamos con las fuentes oficiales, no propagamos noticias falsas como esta que circula en WhatsApp y publicó esta nota justamente donde aparentemente dice una persona soy médico y empieza a dar ciertas recomendaciones, empieza incluso a mentir, ¿eh? Aquí lo voy a decir, miren, le voy a mostrar esto. Les voy a mostrar aquí un poquillo sobre esto. Aquí dice, soy médico, mi nombre es José Sepúlveda, especialista del IMSS, y dice aviso importante a todos mis compañeros. En reunión de la sala de juntas de la UMAE, el director, nos giró la instrucción de cambiar las notas médicas, específicamente el diagnóstico de cincuenta y siete pacientes confirmados COVID, lo cual un grupo de médicos incluyéndome nos negamos rotundamente, o sea, cosas falsas. Entonces, no hay que caer en noticias falsas, no hay que caer en esas cadenas de WhatsApp, porque no nos ayuda nada, no abonan nada, al contrario, generan pánico. El de ayer que hablaba con mi amiga, pues realmente ya está bien, y muchos sí cayeron como que en esa percepción de decir, oye, entonces no es tan grave, posiblemente no es tan grave, ahí está la chica hablando muy sana, muy bien, pero este que no sea motivo para confiarnos. Ya escuchamos al doctor Gatell en su mensaje. Amigos, amigas, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado toda esta información, de ser así, no olviden darle manita arriba a este video, ya que esto ayuda a que le lleguemos a más personas, y por supuesto, suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguna nota inmediatamente que la publiquemos. Que tengan un excelente tarde, y nos vemos en un ratito en una próxima nota. Bye.